Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Les saludo desde Valledupar, capital mundial del Vallenato, para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Bienvenidos. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Estamos presentándoles Aducesar Somos Todos. Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son presentadas por su presidente. Bienvenido. Magisterio del Departamento del Cesar y del Municipio de Valledupar, reciban un cordial saludo de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar, y su presidente, Jorge Luis Rivero Larios. Muy bien, con motivo del 15 de mayo, la Junta Directiva de Aducesar desea un feliz día a los maestros y maestras del Departamento del Cesar y de Valledupar, a todos ellos que con anegación, responsabilidad, compromiso, paciencia, vocación y liderazgo, realizan todos los días su noble labor, como es la de enseñar y educar a las futuras generaciones de hombres y mujeres de nuestra sociedad. Invitamos al Magisterio a seguir fortaleciendo la unidad alrededor de FECODE y Aducesar, a defender la carrera docente y el régimen pensional, a defender las reivindicaciones conquistadas mediante la permanente lucha y movilización. ¡Feliz día a todos los maestros! Por otro lado, la Junta Nacional de FECODE ratificó que está y estamos en el paro nacional y convoca a redoblar los esfuerzos y repotenciar la movilización social permanente del pueblo colombiano, suspender todo tipo de actividades académicas y pedagógicas inherentes al cargo. El Magisterio se desconectará de la virtualidad y la presencialidad educativa. FECODE y Aducesar llaman al Magisterio a mantenernos en pie de lucha, a continuar participando en las actividades y acciones movilizatorias programadas por las filiales seccionales, obviamente articulándolos con los comités departamental y municipal de paro. De igual manera, FECODE le dice al gobierno pasar del diálogo a la negociación, lo cual implica que no haya represalias contra el Magisterio y se brinden las garantías y condiciones democráticas, pasa por dar muestra efectiva de voluntad política. El gobierno y el Ministerio de Educación deben expedir los decretos de bonificación pedagógica, el decreto de los cursos de la convocatoria de la Tercera Corte de la SDF, la proporcionalidad de la prima de vacaciones y el derecho a la seguridad social, entre otros actos administrativos. Nos sumamos al rechazo del proyecto de ley 010 que profundiza la privatización de la salud y el decreto 1174 que se constituye en una reforma laboral y pensional y de igual manera rechazamos otras iniciativas legislativas lesivas que hacen tránsito en el Congreso de la República. Teniendo en cuenta que algunos rectores, por fortuna, son pocos, están presionando a algunos docentes para que no participen del paro nacional, a lo cual es preciso aclarar que la Constitución política nos faculta para reunirnos y manifestarnos pública y pacíficamente, así lo establece el artículo 37. Es precisamente lo que hemos venido desarrollando en el marco del paro nacional, ejerciendo así nuestro derecho a pronunciarnos en contra de la nefasta reforma tributaria y demás reformas que pretende imponer este gobierno neoliberal de corte fascista, cercenando una vez más los derechos de la clase trabajadora. Entonces, debemos exigir que se nos garantice el derecho a la libre asociación en defensa de nuestro derecho, artículo 38, y el derecho a la sindicalización, artículo 39, protegido por la norma superior de los tratados de la OIT y demás normas y sentencias de la Corte Constitucional que establece el derecho a la asociación sindical. En este orden de ideas, existen las garantías legales que hacen viable la gestión de estos derechos. Por lo anterior, invitamos a los y las docentes a abstenerse de firmar o diligenciar cualquier tipo de formato o listado en el que se pretenda dar cuenta de su participación en el paro nacional, puesto que estamos ejerciendo nuestros legítimos derechos a la manifestación pública y social a la asociación consagrada en la Carta Magna. Que tengan un buen resto del día. Muchas gracias. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Seguimos con Aducesar, somos todos. La situación laboral es analizada por un ejecutivo de la CUT. De parte de la Central Unidad de Trabajadores CUT-CESAR felicitamos a todos los maestros y maestras del Departamento del CESAR y del Municipio de Valle del Parque. En el día de hoy, podemos decir que hemos avanzado en el paro nacional. Hemos conseguido algunas cosas, sin embargo, el gobierno persiste en no sentarse a dialogar con todos los trabajadores y con el pueblo colombiano en todas las necesidades que tenemos. Pero aparte del contexto nacional, también tenemos unas dificultades en el Departamento del CESAR. Tenemos un índice de desempleo bastante elevado, el cual tiene que ser tratado con el gobernador y con los alcaldes de cada uno de los municipios. Tenemos una problemática social bastante grande en este departamento y en el municipio de Valle del Parque, en donde tenemos un nivel de pobreza muy alto. Y aparte de esto, una cantidad de dificultades que estamos pasando los cesarenses y los vallenarios. Aquí en el Departamento del CESAR no tenemos agua potable en la mayoría de los municipios y el sector rural de este departamento. No tenemos condiciones para los agricultores. Las vías alternas son vías que son totalmente destruidas y por eso también estamos exigiéndoles, después de 200 años de habernos independizado a los españoles, tenemos caminos de herradura en los cuales los campesinos no pueden sacar sus productos. Es así que con esto hay toda la problemática en el sector social, en el sector de la salud, en la educación, en los barrios, en las comunidades. Vamos a pedir al señor gobernador del Departamento del CESAR y los diferentes alcaldes que se sienten con nosotros para poder dialogar y para poder buscar una salida. No estamos de acuerdo con que gaste el Departamento del CESAR 140 mil millones de pesos en una construcción en este momento de pandemia en donde las necesidades de todos los cesarenses son necesidades sentidas, necesidades de hambre, las cuales tienen que ser solventadas por el gobierno departamental y municipal. Felicitaciones al Magisterio Colombiano en su día. Reconocimiento a nuestra labor, a nuestra profesión, amor a la niñez y a la juventud. Defensores de la educación pública, contrarrestando en las calles las políticas agresivas del gobierno. Por eso nos movilizamos el 19 de mayo para decirle no a la reforma a la salud. Felicitaciones al Magisterio. Un abrazo. En Aducesar somos todos. Tenemos nuestro invitado especial. El objeto de la verdadera educación es hacer que el hombre no solamente haga lo que debe, sino que goce haciendo, que sea no solamente industrioso, sino que ame la industria, que no solamente sea sabio, sino que sea amante de la sabiduría, que no solamente sea puro, sino amante de la pureza, no solamente sea justo, sino que tenga hambre y sed de justicia. John Ruski nos lo decía. Debemos de romper esos esquemas rígidos, padres, sociedad, personas, a formar un verdadero equipo, a perseverar sembrando amor en nuestra juventud, recordándoles que pese, que pese a las circunstancias, existen esperanzas. El amor vence todo temor. A veces los niños no entienden a la gente, a esa gente grande, porque a los grandes muchas veces nos hace falta ser niños. Nuestra generación necesita de grandes, con corazón de niños, para que puedan avanzar. Ellos necesitan sembrar, cosechar, recoger, vibrar y tener un futuro. Los niños, los universitarios y todas aquellas personas que de esta generación nos rodean, necesita una oportunidad. Recuerda, sociedad, existe. Abrígate en la existencia de la esperanza. Gracias. Darle gracias a la vasta audiencia y a la orientadora Lizania Mendoza, por medio de la red de orientadores. Mi nombre es Sierra Barros Paballo. Soy estudiante de psicología de la Fundación Universitaria del Área Andina, y les daré algunos tips relacionados con la salud mental. Pero para empezar, debemos saber primero qué es la salud mental. Y este es un estado de bienestar en el cual la persona puede afrontar las dificultades normales de la vida. En este, la persona es consciente de sus propias capacidades. Al hablar de la salud mental, este incluye nuestro bienestar emocional, psicológico y social. Afecta la forma en la que pensamos, en cómo nos sentimos y en cómo actuamos cuando enfrentamos la vida. También ayuda a determinar cómo manejamos el estrés, cómo nos relacionamos con los demás, cómo tomamos diferentes decisiones. La salud mental es importante en todas las etapas de la vida, desde la niñez y la adolescencia, hasta la adultez y la vejez. Es importante mantener la salud mental controlada, ya que ésta conserva el equilibrio en los diferentes ámbitos que componen la vida de un individuo, para tener como resultado bienestar y calidad de vida. Enfrentar el estrés de la vida, estar físicamente saludable, contribuir en forma significativa a la comunidad, trabajar productivamente, la importancia de la salud mental radica en la tranquilidad de las personas. Esto no quiere decir que esté prohibido preocuparse o sentir en emociones negativas, sino precisamente en reconocerlas y poder afrontarlas. Algunos tips para mejorar la salud mental está disminuir el estrés, creer en ti mismo, dormir lo suficiente, mantén relaciones positivas, hablas con personas que te generen sentimientos buenos, come sano, haz ejercicio, dedícale tiempo a tu vida. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Hemos llegado al final de Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Gracias por su atención. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. 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 Aducesar, vela por la defensa de los docentes.